... Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Vamos a recibir con mucho gusto a Raúl Ponce de León. Son dos últimas columnas de este año de Además de Noticias. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto compartir esta jornada de hoy. Una hoy martes y la otra el jueves. Y en la que cerramos con un balance del año, ¿no? Ahí está, que ya vamos a tener... Ahí le voy a traer a Gabriel Pérez. Ahí no, pero ahí con un balance del año. ¿Y hoy por dónde vamos? Vamos por lo que ha sido la política exterior, ¿no? Las relaciones exteriores, las apuestas que esta administración ha hecho. ¿Y hasta dónde llegamos? Una breve historia. La cancillería la ocupó Ernesto Talvi, el líder del principal partido asociado de la coalición, ¿no? Y recordamos que entre la primera y la segunda vuelta, año 2019, todos los partidos que hoy conforman la coalición hicieron el documento Compromiso por el País, que eran 13 capítulos temáticos importantes, desde la economía, la gestión y demás. El capítulo quinto se llamaba Inserción Internacional, abrir mercados y hacer alianzas. Allí fue Talvi con una concepción bastante moderna de las relaciones exteriores, más sustentadas en las relaciones comerciales, ¿no? Él hablaba de una nueva arquitectura de la diplomacia económica y comercial y puso sobre la mesa el planteo de la diplomacia comercial 5.1, ¿sí? Y la contraponía en su momento a la que era la tradicional diplomacia del cóctel. El cual revolucionó todo, se enojó un pueblo con eso. Total, sobre todo toda la estructura diplomática más tradicional. Sí, sí, sí. Y allí empezó Talvi. A los 13 días, lo que todo el mundo sabe, el año 2020, 13 de marzo, la pandemia, cambian las reglas de juego para todo el mundo y, por supuesto, también en la Cancillería. ¿Qué pasó? Más fue un rol que a relaciones exteriores de consulado. ¿Por qué? Porque tenían que traer a miles de uruguayos que estaban en el mundo. Y lo hizo muy bien, ¿eh? Sacar turistas que estaban acá a sus países y la verdad que hizo una gestión con toda la estructura del gobierno, el Ministerio de Defensa, los servicios consulares, en fin, el Ministerio de Turismo, todo el que tenía algo que aportar. Y Uruguay lo dejó muy bien posicionado. Y quizás lo más obvio fue el Gret Mortimer, ¿te acuerdas? Aquel crucero que era como el leproso, que nadie lo quería. Que volvió a Montevideo hace pocas semanas. Uruguay lo recibió, hizo un corredor humanitario, sanitario, y logró destrabar esa situación complicada. Pero al poquito tiempo de todo eso, incluso durante todos esos meses, Talvi fue el ministro más popular del gabinete. Esos cinco meses de 2020. Pero el año, en el mes de julio, como decían muchos, le saltó a la térmica a Ernesto Talvi, y pasaba algo... Sí, vamos a ver el momento en que junto al presidente, bueno, se comunica que no sigue. Que se va. Los tiempos personales, uno los tiene que entender, los tiene que respetar, obviamente que trata de incidir. Ernesto Talvi es el canciller de la República, ha hecho un gran trabajo en estos tiempos, ustedes lo saben, lo saben los uruguayos, y se sabe a lo largo y ancho del mundo. Lo va a seguir haciendo. No me corresponde a mí evaluar personalmente sus decisiones, sí políticamente, lo vamos a conversar todo, todo. Yo sé que a veces las cuestiones personales en política quedan atrás del personaje, a mí no me gusta, porque los servidores públicos somos esos, servidores públicos. Y tenemos nuestro día bueno, tenemos de los otros, pero siempre hay una inspiración, que es la que tengo yo, el burro adelante, y es la que tiene Ernesto Talvi. ¿Qué va a pasar en el tiempo? No sabemos. Recuerdo que Gabriel Pereira había metido el dedo en el ventilador semanas antes, diciendo se va Talvi, y dijeron de dónde lo sacó, lo desmintieron de todos lados. Efectivamente. Y bueno, no solo se fue de la cancillería, al poquito tiempo renunció a la política, y se fue, efectivamente desapareció del mapa. Se fue de Ciudadanos, se fue del país. Es historia, exacto. Creo que vive en España y alterna. Y entonces, ¿qué hizo la calle? Bueno, llamó a un viejo conocido, conocido que andaba bien con Dios, y con el diablo. ¿Por qué? Porque era amigo de Tabaré Vázquez, de los hijos, de Mujica, del gobierno anterior, del herrerismo, de la calle, de Alberto Fernández, que cuando era el embajador en España lo recibía, Alberto Fernández, que era candidato, lo recibía en la residencia uruguaya, y fue criticado. Bueno, viene a la cancillería, complicado, 1020. Tan cómodo que estaba, dijo Francisco Bustiz. Tan cómodo, porque es uno de los... Debe haber dicho él eso, ¿no? Destinos más buscados la embajada uruguaya en España. Es así. Supongo que la de Buenos Aires también. Viene al país en un año complicado. Que sacudió también, porque no le tocó al Partido Colorado ese lugar de nuevo. Es cierto. Pero dejó a Carolina H, que era del propio sector, de Ciudadanos, quedó allí. Pero ahí, porque en realidad los tres ministerios que siempre el presidente maneja con gente de su confianza es la cancillería, el Ministerio de Economía, y el Ministerio del Interior. Ese es el esqueleto. Ahí tuvo que cederle a Talvi la cancillería. Pero, ido Talvi, recuperó el Partido Nacional, o por lo menos uno, en la confianza del presidente. Vino Bustillo y dio todo lo que iba a ser Talvi de la nueva arquitectura económica y comercial y volvió a lo que él reivindicaba como la diplomacia del cóctel. Y lo volvió a reivindicar hace poco horas de reuniones, de almuerzos, de conversaciones, de diálogos que hacen a las relaciones internacionales más tradicionales. Fue avanzando el gobierno y el presidente con respecto a las relaciones y las negociaciones internacionales empezó a patear el tablero en el Mercosur. Claro, pensaba que las buenas relaciones que él tenía personales con Alberto Fernández y que Bustillo tenía también con Alberto Fernández, asociado al nuevo gobierno de Bolsonaro, con un ministro de Economía, Paulo Guedes, que era una especie de casi primer ministro por el poder, muy liberal, muy aperturista, y que dio señales positivas al Uruguay, la calle y el gobierno de la coalición jugó fuerte en el Mercosur y empezó a marcar distancia. Y bueno, desde la primera reunión de presidentes chocaron duramente la calle con Alberto Fernández primero. Es probable que haya dicho en voz alta lo que deben pensar o pensaron casi todos los presidentes desde la salida democrática acá, o mejor dicho, desde el Mercosur hasta acá y no lo decían. Y no lo dicen. Pero esa no fue la única batalla porque hubo otra importante donde concilió mucha atención y a partir de allí se agravó las diferencias del Mercosur que tiene que ver con los anuncios que hizo referidos al TLC con China. Exacto, y lo decía así. Hemos empezado conversaciones formales con algunos países. Hoy, y lo acabo de hacer con los líderes de todos los partidos políticos del país, le queremos informar a la opinión pública que lo comenzado en septiembre del 2021, que fue el acuerdo de factibilidad en conjunto con la República Popular de China ha concluido. Y con satisfacción podemos decir que esa conclusión es positiva, que hemos llegado a un acuerdo que es beneficioso para ambos países ahora sí empezar formalmente las negociaciones para un tratado de libre comercio. Y aquí sí, tiraba el chico lejos. Claro, pero esto era el anuncio. Después la realidad se encargaría de ponerle lastre a todo esto. ¿Por qué? Porque primero fue el estudio de pre-factibilidad que se atrasó, que cerraba sobre 2021. Allí los industriales y algunos sectores de Uruguay empezaban a alertar sobre algunos riesgos de avanzar así tan al desnudo con China solo y no con el Mercosur. Se empezó a hablar de quiénes ganan y quiénes pierden. Exactamente. Y se fue trasladando para este año. Y China vio las señales que había en el Mercosur porque Uruguay no logró apoyo al Mercosur, más bien críticas a este avance unilateral con China por más que se decía de avanzar en conjunto. En realidad el único interesado era en dar un paso más adelante era Uruguay. Eso no lo acompañó ni Brasil ni Argentina. Guedes se debilitó, la cancillería brasileña y Tamaraty volvió a tomar fuerza en el gobierno y allí la cosa se enlenteció y las señales fueron muy pocas. La prueba está que primero se habló del estudio de factibilidad que iba a estar este año, después que el Congreso Comunista de China de China de octubre iba a reordenar otras cosas, después que cambiaron los negociadores del TLC con Uruguay la prueba está que no se avanzó nada. Y la guerra y la posición de China, es decir, China no está más cerca de Rusia obviamente que de Ucrania, es obvio. Y entonces uno empieza a poner el balance, bueno, ¿cuáles son los logros? Bueno, por el lado de China fue el anuncio y hasta ahora poca cosa más, ¿no? Porque los socios lo trancaron. En el Mercosur se erosionaron las relaciones con Argentina claramente y eso no es solo que no pueda lograr el apoyo para avanzar en propuestas como el TLC. También erosionan las relaciones bilaterales en otros planos, en las relaciones con el río Uruguay, con el río de la Plata, temas fronterizos. Acordate lo que era lo que significó el corte de los puentes. Argentina no tuvo problema en cortar los puentes que ingresaron a Uruguay durante meses y Brasil, el Brasil de Lula era Lula, presidente del Mercosur. Exacto, es un tema entre ellos dijo Lula en algún momento. Con lo cual las relaciones bilaterales con Argentina hoy no ocupan la mejor situación. Y uno mira realmente los avances lo otro, el tratado del Transpacífico que anunció a la calle que vamos a pedir la adhesión que lo hicimos el primero de diciembre de este año y también lo alertaron. También generó un comunicado. Ojo, sí, claro, ojo, se salió a las cruces. Con la Unión Europea que ese en conjunto no avanza nada. Y bueno, la Unión Europea tiene ya casi 30 años de negociación y sigue trancado por un lado, sigue trancado por el otro. El tema es que ¿cuál es hoy el balance? Bueno, quizás lo único así que puede que fue de un gran valor fue el acuerdo que hizo el canciller en Estados Unidos en la Cumbre de las Américas que hasta acordás que la calle no pudo viajar que agarró el COVID que iba a ir y aparentemente podría tener algún encuentro con Biden que no lo tuvo. Fue un acuerdo bilateral entre Uruguay y Brasil por el tema Zonas Francas donde se firmó que todos los productos industriales producidos en Zonas Francas de Uruguay entraban sin aranceles a Brasil. Y ese es un gran logro básicamente con una empresa PepsiCo que es una gran empresa en Zonas Francas de Colonia que ha hecho muchas inversiones y que tenía dificultades para poder exportar a Brasil con los aranceles que no terminaban de salirse de la gestión. Eso es un... Sin duda todo el mundo ha dicho que eso es un gran avance pero lo otro pequeñas cosas y los viajes del presidente tampoco al exterior no han sido del todo... Bueno, entre la pandemia no hubo viajes Bueno, sí viajó a Qatar viajó a Dubái se generó el regalo el pescado ¿te acuerdas todo ese tema? ¿Para qué te traje? Viajó a Chile viajó a Colombia a despedir a Duque pero no a recibir al nuevo presidente Nada, va a ir a Japón ¿no? Y fue a Japón Ahí está Y bueno, Japón el logro fue habilitar la exportación de algunos subproductos de la industria frigorífica que es importante destacar Uruguay en el año 2000 cuando era un país libre de aftosa sin vacunación tenía acceso a todos los países del mundo a los mejores precios cuando apareció la aftosa primer año en el gobierno de Valle perdimos la mayoría de esos mercados y recién el viaje de la calle en octubre este año Tokio hizo recuperar lo de la lengua lo de la lengua la lengua vacuna ese fue el logro quizás comercial y para cerrar hay quien me dice que obviamente que este viaje ahora el domingo con Mujica y con Sanguinetti esto ya estaba recontra anunciado no lo de Mujica y Sanguinetti que fue de la semana pasada pero hace que la calle mire el Mercosur y mire Brasil de nuevo como yo dije todo lo que tenía que decir no como que está entregado pero bueno si vos miras lo que son las estadísticas de exportación 12 meses cerrados a noviembre China ocupa el 25% y el Mercosur es el otro 25% 18% o 15% Brasil y el 8% Argentina así que no se puede y es la exportación que tiene mayor valor agregado porque Uruguay exporta con valor agregado y pierde competiría en el mundo no en Argentina y en Brasil yo creo que es un gran gesto y ya que lo nombraste de Mujica de Mujica porque en este momento Mujica podría haber dicho respondiendo a la invitación del presidente de la calle gracias pero ya arreglé con Carolina Cose con Yamandú y con Fernando Peri nos vamos juntos en el auto te agradezco y tomaba distancia de un presidente hoy que tiene un cuestionamiento serio sin embargo en una señal republicana lo acompaña para entrar juntos en Brasil que yo espero que se complete el domingo que yo espero que se complete el domingo lo dije en la radio te lo repito ahora en qué sentido si van juntos van juntos no sea cosa que Lula diga tráiganme a Pepe acá al escenario y queda Sanguinetti y la calle chiquitito allá a 100 metros y Mujica en el estrado que se tiene que completar el domingo está bien pero eso es una jugada en todo caso de Lula pero yo lo que digo es que hubo una señal por más que le den palo a la interna Mujica se muestra conjuntamente con la calle Sanguinetti ha sido multiplicado internamente obviamente Raúl nos reencontramos el jueves claro que sí le traigo a Gabriel bueno aquí estaremos los tres ya venimos presentó Banco de Seguros del Estado en Uruguay nadie te da más seguridad les da más en la base de los tres allen la ciudad también nos reencontrá en el camino Gracias por ver el video